hola amigos hoy quería traerles tres noticias que fueron publicadas recientemente y que están relacionadas con los proboscidios con la familia de los actuales elefantes la primera de estas noticias la venimos esperando hace mucho tiempo esto yo ya lo había comentado en el canal y se refiere a este nuevo museo del mamut que fue inaugurado en méxico este recinto exhibe los restos encontrados y rescatados en el perímetro del aeropuerto en la ciudad de méxico por especialistas del instituto nacional de antropología e historia esto fue encontrado durante la construcción del aeropuerto de santa lucía este museo cuenta con cinco salas de exposición cuatro permanentes y una temporal además de salas de exposición al aire libre y un jardín temático en el año 2020 el instituto nacional de antropología e historia reportó el hallazgo de lo que en su momento se denominó un cementerio de megafauna por la presencia de huesos de por lo menos 70 ejemplares de mamut en el predio de santa lucía y de algunos restos óseos de seres humanos que databan del año 400 después de cristo actualmente luego de las labores de salvamento en un área de exploración de 23 kilómetros cuadrados entre el año 2019 y 2021 se estima que en total se recuperaron 25 mil restos óseos que pertenecen a más de 300 mamuts a humanos y a otro tipo de animales como camellos y caballos el museo del mamut ocupa un área de 7 mil 328 metros cuadrados con 4 mil 166 de construcción y es uno de los tres museos con los que cuenta la nueva terminal aérea que se inaugurará próximamente el 21 de marzo junto con un museo de la fuerza aérea mexicana y otro dedicado a los ferrocarriles estos hallazgos se registraron en antiguas isletas que sobresalían en el gran complejo de lagos de texcoco concretamente en el lago saltocán que fueron pobladas por distintos pueblos prehispánicos y que hace más de 10 mil años formaban parte del nicho ecológico de los mamuts y los mastodontes se calcula que los restos de estos animales tienen unos 14 mil años la bienvenida a este museo la tenemos en esta réplica de mamut de enormes dimensiones y muy verosímil el mamut colombino fue la especie más grande que habitó norteamérica medían cuatro metros de alto y de 4 a 6 metros de largo y pesaban entre 8 y 10 toneladas en el hallazgo los especialistas también encontraron restos humanos y de herramientas que los hicieron pensar que las culturas prehispánicas tuvieron contacto con estos huesos la creación de este museo tiene como objetivo proteger la enorme riqueza paleontológica y arqueológica que se encontró en este terreno en la primera sala se muestra cómo se formó la cuenca del valle de méxico y cuál era el palio ambiente hacia la época en que vivieron estos animales el pleistoceno tardío la segunda sala está dedicada a la biología del mamut la tercera tiene que ver con la biodiversidad que existía entonces en los actuales terrenos del aeropuerto y la cuarta es sobre el poblamiento de méxico y de américa en la quinta se ven las posibles causas de extinción de los animales que se han encontrado en la zona también hay un área dedicada a los trabajos paleontológicos en santa lucía ante la enorme cantidad de material paleontológico encontrado y rescatado se decidió que las piezas se exhibieran y que no solamente quedaran guardadas para estudios la idea es que este centro de investigación alimente al museo en el proyecto actualmente trabajan 57 arqueólogos junto con unos 520 trabajadores de la secretaría de defensa nacional la segunda noticia tiene que ver con el hallazgo de huellas de crías de paquidermos de colmillo recto en un lugar llamado mata las cañas que queda en doñana en españa el estudio de las huellas fosilizadas encontradas en el año 2020 en la playa de mata las cañas en el entorno de doñana revelaron que durante el pleistoceno superior este lugar fue usado por proboscidios como una guardería para sus crías recién nacidas o para infantiles todo esto ocurrió hace más de 120 mil años según un estudio que fue firmado por expertos españoles y de portugal publicado en scientific reports sobre estas huellas que pertenecerían a elefantes de colmillos rectos paleoloxodon anticus el equipo estudió 34 conjuntos de huellas que estaban sobre un nivel de tierra de color rojo representativo de una paleolaguna somera entre dunas estas huellas formaban parte de un afloramiento de pisadas fósiles que fue descubierto en forma casual por un personal de la administración del parque nacional doñana en julio del año 2020 basándose en la forma elíptica y redondeada de estas impresiones y de otros criterios morfológicos los autores atribuyeron las huellas a los elefantes de colmillos rectos que están estrechamente relacionados con los actuales elefantes de la selva africanos para determinar la edad biológica de cada uno de estos elefantes calcularon la altura del hombro y la masa corporal en función a la longitud de la huella el equipo identificó huellas de 14 elefantes cuya edad estaba entre recién nacidos y dos años con una masa corporal de 70 a 200 kilogramos además había pisadas de 8 ejemplares juveniles que tenían entre 2 y 7 años y 6 adolescentes de 8 a 15 años la alta frecuencia de elefantes jóvenes puede indicar que en el área que una vez estuvo ocupada por una amplia laguna había un sitio reproductivo para las manadas de elefantes con abundante vegetación que daba fuente de alimento para los más jóvenes que no eran capaces de viajar largas distancias buscando otras fuentes de recursos los autores también identificaron huellas adultas probablemente hechas por tres hembras mayores de 15 años que estaban en compañía de huellas de individuos jóvenes por otro lado solamente se identificaron dos huellas hechas por machos con dimensiones mucho mayores más de 50 centímetros de longitud y masas corporales estimadas en más de 7 toneladas contemporáneamente con estas huellas y en el mismo nivel de laguna se encontraron rastros de huellas humanas que pertenecían a neandertales y de otra fauna salvaje por lo que estos niveles geológicos de doña ana se convierten en lugares con características únicas para estudiar la interacción ecológica de estos humanos con sus posibles presas estos nuevos hallazgos de huellas de neandertales y de megafauna también en el suroeste atlántico ibérico desde gibraltar han encontrado huellas y esto refuerza la idea de que los hábitats costeros eran un conocido mundo de oportunidades para esta fauna relicta y también fueron decisivos para que sobrevivieran en este refugio del sur de la península ibérica durante las crisis climáticas en las fases frías del cuaternario por último señalar que este lugar probablemente era un rico hábitat reproductivo para que los elefantes hembra cuidaran a sus crías y que raramente sería visitado por individuos machos la última noticia que les traigo hoy es sobre la longevidad del elefante enano de sicilia paleoloxodon falconeri es una especie que vivió en esta isla durante el pleistoceno entre 500.000 y 200.000 años bueno resulta que estos pequeños elefantes vivían mucho tenían una longevidad de unos 70 años y alcanzaban la madurez sexual bastante tardíamente a los 15 años los investigadores destacaron que las características de aislamiento geográfico de las islas que dificultan las migraciones limitan la presencia de depredadores y tienen pocos recursos alimentarios configuran patrones evolutivos comunes en los animales que viven en ellas uno de estos fenómenos es el enanismo o el gigantismo que hace que a menudo se vean en las islas especies más grandes o más pequeñas que sus homólogas continentales especialmente en mamíferos también en dinosaurios y en aves un biólogo evolutivo acuñó el término la regla de la isla o ley insular que constataba la tendencia al gigantismo o al enanismo de las especies que evolucionan en islas una de las especies emblemáticas de este efecto isla es el elefante enano de sicilia una especie extremadamente pequeña en comparación con especies de elefantes actuales que medía aproximadamente un metro de altura y pesaba unos 250 kilogramos vivió en sicilia durante el pleistoceno se conoce por restos fósiles que han encontrado en distintos lugares de la isla y es un descendiente de la especie continental paleoloxodon anticus de un tamaño mucho mayor de hasta 5 metros de altura y unas 5 toneladas de peso ahora los investigadores describieron las características de la historia vital de esta especie un concepto que hace referencia a las características de los distintos eventos que ocurren durante el ciclo vital de un animal como la tasa de crecimiento la edad de la madurez sexual o la longevidad el estudio concluyó que el elefante enano de sicilia crecía a un ritmo muy lento alcanzaba la madurez sexual a los 15 años y podía vivir por lo menos 68 años tradicionalmente se había considerado que esta especie tenía un desarrollo rápido que llegaba precozmente a la madurez sexual y que tenía una vida corta este trabajo demostró que la historia vital de este elefante era mucho más lenta para esto analizaron la estructura interna de molares y colmillos de esta especie los distintos eventos del ciclo vital de un organismo quedan registrados en sus huesos como ocurre con los anillos de crecimiento en los troncos de los árboles los fósiles se cortan en láminas delgadas con un grosor aproximado de 0,1 milímetros y se observa al microscopio las líneas de parada de crecimiento que permiten identificar los periodos de crecimiento y de latencia del animal de esta forma lograron ver que las especies continentales pequeñas tienden a tener historias vitales más rápidas ellos crecen más rápido se reproducen más temprano y mueren más jóvenes pero en las islas ocurre todo lo contrario el ritmo lento de vida de este animal es la clave de su longevidad bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre estos proboscidios si les gustó los espero de vuelta otro día un fuerte abrazo